¡Hola a todos! Me llamo Jason y soy el encargado del Programa de Conexiones de Participate Learning. A lo mejor me han visto observando a tu profesor en tu clase o quizás durante el Modelo 1 del año pasado. Si todavía no has visto la grabación del Modelo 1 de 2022, pues hay que verlo y lo puedes ver aquí. Estoy aquí con un anuncio de suma importancia. El Modelo 1 este año va a ser presencial. ¿Sabes dónde? ¡Vamos! ¡En UNC Greensboro! He colaborado con mi buena amiga Marisa González para realizar este evento este año. Vamos a conocerla. ¡Hola a todos! Mi nombre es Marisa González y yo trabajo en la oficina de Interculture Engagement aquí en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Yo también soy estudiante de doctorado estudiando Educación y Liderazgo. Estamos súper emocionados de que van a estar con nosotros el 28 de marzo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así es que espérense. Todo este tipo de sorpresas parece bien. Ahora que conocen a mi amiga Marisa, yo quiero que vean exactamente dónde vamos a hacer el Modelo 1 este año. En el edificio EUC. Este edificio es gigante y moderno. Cuando entran al edificio, van a seguir este pasillo al Cone Ballroom. El Cone Ballroom es donde habrán estaciones para conocer otros estudiantes y participar en actividades divertidas. Las estaciones consisterán de información acerca de UNCG y cómo inscribirte en una universidad, temas para conversar en inglés y español, juegos para jugar con otros estudiantes, una estación de arte y una estación para ver cómo crear un filtro de agua con nuestro invitado especial, Marco Cervantes. ¿No le conoces todavía? Pues te lo presento ahora mismo. Hola a todos. Buenas tardes. Me llamo Marco Antonio Cervantes García. Estoy estudiante de la Universidad Agricultural y Técnica de Carolina del Norte en Greensboro. Estoy trabajando para una firma de ingenieros del medio ambiente llamada Hazen & Sawyer y ahora les quiero extender la invitación el 28 de marzo para visitar a nuestra mesa para saber un poquito de la filtración y nos vemos ahí. ¿Tienen hambre? ¡Vamos a la cafetería! Durante el día tendrán la oportunidad de tomar un tour con estudiantes bilingües en UNCG y almorzar con ellos. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Hablando de estudiantes, ¿quieren conocer una? ¡Hola! Ella se llama Brenda y hace 13 años era una de mis estudiantes. Aquí estamos hace 13 años. ¿Lo pueden creer? Hola a todos. Me llamo Brenda Fonseca Martínez. Soy estudiante aquí a UNCG y yo estudio arte. Mi sueño cuando termino la escuela es ser profesora aquí a UNCG o Duke University. No puedo esperar para verlos ustedes. Yo voy a estar en la extensión de arte si me quieren ver. Cuando todos hayan almorzado, vamos al auditorio para hacer el modelo ONU. Los delegados van a sentarse en las filas más cerca al escenario, mientras que la presidenta y dos representantes de cada delegación se sentarán en el escenario. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de dar la apertura de la asamblea. ¿Saben que este año habrán algunos delegados virtuales, incluso uno de Bogotá, Colombia? ¡Qué bacano! Viajamos a Colombia para conocer a nuestros amigos en San Bartolomé. Hola a todos. Somos Pablo García y Nicola Ramírez. Somos estudiantes del Colegio San Bartolomé de la Merced en Bogotá, Colombia. Esperamos que sea una oportunidad provechosa para estar en su modelo. Esperamos estar muy felices y estar con ustedes compartiendo estas experiencias que es conocer a su fiesta. Esperamos poder hacer parte de su modelo y nos vemos después. Muchas gracias. Estaremos hablando pronto. Espero que les haya gustado este video. Como ya pueden ver, tienen mucho que esperar el día del 28 de marzo. Ahora es tu turno de contarnos un poco en Flip. Asegúrense de preguntar a tu profesor cómo. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! Un saludo. L нравится! Un saludo. Llevés del� mutuo. Un saludo. Un saludo. Suяли.